Hola Nakama, aquí Fanzel les traigo mis reacciones de capítulo 8 de Wistoria, que ya saben que esta reacción está censurada tanto en audio como en video para evitar problemas de copyright, pero mi reacción está libre para todos en mi canal de Patreon, así que tienen el enlace aquí abajo en la descripción o el comentario fijado para que vayan a ver el video allá. Aún así, por favor no olvides dejarme ese buen like y tu comentario porque apoyan mucho el video y ahora sí, vamos a la reacción. Terminamos de papear a Julius. ¿Qué sigue? ¿Cómo está Colette con las cositas? Al principio pensaba que Colette iba a ser significante y miren ahora, horrenda waifu. Pero ¿cómo bebe? Pero lo de Lejugo, ¿no? Iba a decir lo de Will. Tiene que estar tomando jugo. ¿Cómo va a ser cerveza? ¿Qué iba a querer ir? Qué fastidioso el tipo ¡Bien! ¿Pero y por qué? ¡Ah! Era la apuesta, pues Tiene que hacerlo ¡Nice! No lo reclutaron ¡Epic win! Ella lo dijo Justicia poética ¿Por qué? ¿Lo van a reclutar? ¿Lo van a reclutar? ¿Qué cambiará? ¿Qué cambiará? Arco de la chamba De verdad, sí me interesa ver Cómo cambian las cosas Para mal o para mejor, no sé Ni historia Ni smache Vas a caer ¿Por qué? ¿Hubo robo en la tir? Andan de llorones ¿Cuál es la historia más que Danmachi? ¿Van que a Fuanza? Híjole ¿Cómo le decimos a Juanchito? ¿Qué onda que tiene que ganar? Al menos un basado Al menos un basado ¿Eh? Cita Yo no sé inglés Por ahí decía cita Decía deto ¿Le preguntáis con quién? ¿Qué onda? Deto ¿Así nomás? O sea que va a cambiar para bien parece ¿Mejor? Estúpidamente fuerte A ver El de la minita Ese grupo tiene No, no, no El grupo de la minita Tiene que aceptar Los top El ladronzuelo El sundere Y No sé Waifu La peli verde La waifu eléctrica Pikachu Mentira Eso es lo que lo quiere para ella Pero si tenía amigos Tenía a Colette Y a Kiki Y a Colette Y a Kiki Es buena idea Ir con la peli verde Me está convenciendo No le gustó nada Deto Ahí está el ladeto ¿Se armó? Ah, qué linda Deto ¿Ya está? ¿Ya está? Lemon Sí, es cierto ¿A poco se puede poner más bonita? ¿Qué pasó? Aquí está el brodero A Ship Que queremos O sea Poner celoso Cuidado De hecho Es toda una waifu Es una deto ¿Cómo sabe que es Colette? Tampoco le gustó Bueno, es la waifu principal Se entiende Pero ¿Qué tal Jesus? ¿Cómo estás? Es Puky también Buenas, buenas ¡Ojo! Está lindísima No sé si se podía poner Aún más bonita Mi novia A ver Nuestra novia Es el compañero El rubio Colette solo es Super waifu Es diferente No se puso Facha Will Se hubiera puesto La del América O algo así Una silla de fútbol Buena Quiero saber Quién va a estar espiando O sea A esto me refería Pero ¿Quién eres? Ella no sabe Pero sí Eres un inútil ¡Ey! 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 Y encima Pero ¿Qué es esto? Pero esto es más Vele que El trapito El trapito En que se iban Así Esos de casados Ok Tenemos ganador Se puso muy bueno De cerquita Pero No me puedo creer Que esto sea de verdad Wow Sencillamente Wow La de esto No salió Como yo pensaba Pero Pero Ey Esto es un Hyperbele El helado A ver El helado Cuidado el helado Cuidado el helado Llegan traumas Pobrecita Yo leí Deto Y esto no era Lo que me esperaba ¿No? ¿No? Best ofrenda Cama también Uy Historia Belle ¿Cómo va a ser una chica? Así pierde la gracia Pero ¿Qué es? Pero Esto no puede ser Canon No puede ser Canon A ver Díganme Que es un O O algo así Imposible Es imposible No puede ser Está muy arrimado Por atrás No lo ha visto Lo ha sentido O sea En serio No me lo puedo creer No es broma ¿Qué está pasando? El bíceps Que se me pega mucho No sé Cuidado que tiene veneno Para deshacerse De ella Es que Cómo se le pega Todo O sea Son hasta los gestos Tu espada Mantenimiento ¿De cuál hablamos? ¿De cuál hablamos? Ahora sí se va a armar Tiene top peleas De Wismachi Cuidado Se arma ¿Qué va a decir? ¿Te arde? Es peor de lo que pensé ¿Mi pasado oscuro? Ey, ey Tramposo ¿Lo está escuchando todo? Todas las noches Le botó el jabón Dice No puede ser Este episodio es canónico Lo pregunta en serio Tengo mis dudas Tú peleas del anime Eh, la La waifu Pikachu No pregunta solo a Whatsapp Los rekanon ¿Para dónde? Esos muslos me miran A ver ¿Y esta reunión? ¿Y esta reunión? ¿Y esta reunión? Que los cinco Formáramos un grupo Los cinco mejores Bueno, relativo Por lo que El puntaje Del no da Pero Ya saben Liana Edad 15 Ahí les dejo el dato Estatura No 58 Cumpleaños El 24 De De septiembre Dice Le gustan las historias De los caballeros Las crepas Queen Galette El carrito de comida Fantasma Que tiene Embrujada Crystal Street ¿Qué? No le gusta Su familia Primer amor Una persona Con pocas luces Nivel máximo De más amor Alcanzado Piso 8 Equipo Varita De Raya Argento Argentina La peor Misericordia Del juramento Habilidades Owen Sique El cuerpo a cuerpo Utilizando magia De rayo Procedente De un largo Linaje De caballeros La familia Owen Sus habilidades La han llevado A convertirse En la mejor De la clase Y la notó Al apoyo De señorita Perfecta Waifu Pikachu Decir verdades Aún más glotona Que Will Qué buenos datos Pero no estaba Tan interesante El ¿Qué? Ya te papeó ¿Cómo va a decirse Si se lo durmió? Traidora Es de esas A ti ni te regresa A ver ¿Pansión de dominio? Ok Señor ladrón En jutsu Si pensé Nehaname Na playita Yo te papeó Pero le ganó ¿Cómo puede ser Tan cínico? Que le vea El peliverde Le creería Pero a él Ya se lo durmió Lanzó facturas Incluso eso Alguien lo puede Tratar con respeto Por favor Lo admite Quiero usarlos Pero si odia a su familia ¿Para qué quiere La gloria? Si fueran tan buenos Ya estuvieron ahí arriba Ah Igual si es por la familia Ah Ah Igual si es por la familia Ah Igual si es por la familia Ah Igual si es por la familia Actos Coaccionado Ni dijo nada No creo que entre ¿Sí? Qué linda está Colette O sea, le conviene entrar Pero yo no creo que haya entrado No Lo peor de la traición Es que nunca viene de un enemigo Se me cayó un ídolo Se vendió Todo por mejores resultados Se vendió Ahora entiendo Me dieron BL para gozarme el capítulo Para luego lanzarme la traición De eso es lo que hablaban Droptoria Menor etere Ojo Algunos morirán Un ratito ahí Campamento base ¿Verdad? Le hizo tremendo NTR Y aún así va Sácale la lengua Sácale la lengua Sácale la lengua Dime que lo va a hacer Está mal adaptado Es a waifu zombie No lo besó Drop Yo pensé que Que Colette le iba a hacer Lo de la lengua Así como le hizo él ¿Hay un cambio en el ending? No sé cuál será Oh, está Uf, baby Qué cambio Pero Ya había el cambio Entiendo Hicieron esto porque Como fue un capitulazo De Rusty El Faria va a perder Protagonismo Entonces dijeron Métele Métele un frame así Para que no se quede atrás Buena elección Del director Me parece bien Se nos murió alguien ¿Quién me recuerda? Baku El... ¿Cómo se llamaba? El que abre los portales Veo la inspiración Y esto ha sido todo Por mi reacción Y yo espero que la hayas Disfrutado mucho Por favor no olvides Dejarme tu buen like Y comentario Para pedir este video Y claro también te invito A suscribirte Para que no te pierdas De más contenido Y por último Te recomiendo Sígueme en todas Mis redes sociales Que ya sabes Que tienes esos enlaces Aquí abajo En la descripción Entonces espero verte En el próximo video Y ahora sí Me despido Fans out